A menudo se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, lo cual acostumbra ser cierto. Numerosos personajes famosos han tenido en sus parejas el asesor o colaborador perfectos, pero pocos tan decisivos como el caso de Berta, la mujer del alemán Karl Benz, uno de los inventores del automóvil, ya que sin su concurso, a estas horas posiblemente iríamos todavía a lomos de caballo. En 1871 Karl Benz ya llevaba unos cuantos años enfrascado en el desarrollo de un vehículo autopropulsado por un motor de explosión. El proyecto prometía mucho pero cumplía poco, sobre todo por la falta de financiación, que no le permitía avanzar en las mejoras técnicas necesarias para implementarlo. En viendo el problema que tenía Karl e intuyendo la viabilidad del invento, Berta Ringer, su prometida, decidió apoyarle económicamente, pasando desde entonces a ser su socia, decisión que se mostró crucial para la historia del automóvil. Al año siguiente, en 1872, él con 27 y ella con 23 años, se casaron, tomando entonces el nombre de Berta Benz, nombre con el que es normalmente conocida. Los años pasaron entre medio de patentes, ruedas y cilindros en funcionamiento que dieron como resultado a cinco hijos y a toda una serie de triciclos autopropulsados que más o menos funcionaban. Sin embargo, los vehículos no acababan de llamar la atención, ya que los desplazamientos eran siempre muy cortos y con asistencia técnica, lo cual no era nada atractivo a los posibles compradores. Berta consideraba que el gran problema no era el aparato en sí, sino el marketing que se estaba haciendo de ellos, y un día de principios de agosto de 1888 cogió a sus dos hijos mayores de 13 y 15 años y se fueron a ver a la abuela. La cosa no tendría nada de particular si no fuese porque Berta cogió uno de los nuevos automóviles que había construido su marido, el modelo 3 concretamente, y lo condujo hasta la casa de su madre en Fortheim, que se encontraba a 106 kilómetros de Mannheim, ciudad del estado de Baden, Alemania, donde vivía la familia Benz. Berta, junto con sus hijos, partió al amanecer mientras que su marido estaba durmiendo, iniciando un viajecito que como mínimo se puede considerar como entretenido, debido a los problemas que tuvo que solventar. Primeramente, la cadena de transmisión falló, y tuvo que solicitar los servicios de un herrero para arreglarla. Posteriormente se quedó sin combustible, ligroína, un derivado del petróleo utilizado como disolvente en laboratorios, y tuvo que comprar 10 litros en una farmacia. Más tarde se le atascó el conducto de alimentación de combustible, apañándoselas con una horquilla para desatascarlo, y por si aún tenía poco, arregló con una liga el cable de la ignición. Excepto eso, y el susto que se llevaron algunos transeúntes al pasar a toda velocidad, llegó sin más inconvenientes, si puede decirse así, a su destino, por la tarde de aquel mismo día, para sorpresa de su madre. Aprovechó la llegada a Fortheim para enviar un telegrama a su marido e informarle de su viaje. Al día siguiente iniciaron el viaje de regreso por un camino diferente, y como era de esperar, también tuvieron inconvenientes. El más importante fue que, como había muchas subidas y bajadas, el freno se desgastó más rápido de lo que se esperaba, y tuvo que ir a un zapatero a que le pusiera unas coberturas de cuero a los frenos, en lo que se convirtió en la invención de las primeras pastillas de freno. El trío de pioneros, Berta y sus hijos se iban turnando en la conducción, regresaron a casas sanos y salvos a pesar de las averías, la absoluta falta de señalización del camino, del terrible estado de las carreteras y de haber tenido que empujar el trasto diversos kilómetros porque se quedaron sin ligroína. Una auténtica epopeya, vamos. Una vez de vuelta a casa, Berta explicó a su marido con pelos y señales todo con lo que se había encontrado y cuáles eran las mejoras que tenía que incluir en sus vehículos, lo cual fue fundamental para el posterior desarrollo de sus automóviles. Paralelamente, la noticia del viaje de Berta Benz corrió como la pólvora por la prensa, creando una gran expectación que se tradujo en un espectacular incremento de ventas de sus vehículos. Berta, que no olvidaría nunca aquel viaje, había querido demostrar a su marido que sus vehículos eran aptos para hacer grandes distancias, hasta entonces se utilizaba casi exclusivamente el tren, y a la vez quiso darle confianza para que continuara con ellas. Ahora tal vez no parezca gran cosa, pero la gesta de Berta Benz fue épica. No solo por las dificultades técnicas, demostrándose como una experta conductora y mecánica, sino por las dificultades derivadas de su género. Tan solo por el hecho de ser mujer casada, jurídicamente ya no tenía derecho de actuación, y a pesar de ello se fue por su cuenta y riesgo sin avisar al marido ni a las autoridades de su viaje, en una sociedad que aún tardaría 38 años en aceptar el voto femenino. Aunque a tantos años vista, aquel pequeño paso de la humanidad se haya perdido en la inmensidad de pisadas posteriores, vale la pena recordar a quien machistamente piense, mujer tenía que ser, que fue justamente una mujer la que abrió la puerta a una nueva era que, para bien o para mal, cambiaría el mundo para siempre.